La Municipalidad Provincial de Abancay continúa con trabajos del proyecto Trabaja Perú. Alcalde de Abancay inspeccionó avances de obra de actividades de intervención inmediata en limpieza y desclomatación de la quebrada de Uruguayjo entre la vía de habitamiento y la avenida Perú. El alcalde provincial de Abancay, Guido Chahuay, llamado Donado, inspeccionó los trabajos que la Municipalidad de Abancay viene realizando a través del proyecto Trabaja Perú, esta vez en la quebrada de Uruguayjo, donde se brinda la mano de obra en su mayoría de madres de familia, que diariamente elaboran en los 16 proyectos que se vienen ejecutando en los diferentes lugares de Abancay. Como es de conocimiento público, estos trabajos contemplan el empleo en mano de obra de madres de familia, quienes cuentan con el equipamiento integral de equipos de protección personal y atención en los protocolos anti-COVID-19. Municipalidad provincial de Abancay, trabajemos juntos.